diecinueve de septiembre, ya estamos a unos días del segundo aniversario, y aquí en Cadena Azul le hemos planteado, le hemos informado, le hemos dado a conocer varias situaciones de las personas que han vivido esta situación, y esta mañana hemos invitado también a una persona, a una ciudadana de aquí de Jojutla, que nos va a contar esta experiencia en esta en este momento trágico de aquel diecinueve de septiembre, se trata de Nadia, Nadia, Karina, Rosales Benítez, ella vive aquí en el centro de Jojutla, se le cayó su casa, casa que aún no ha podido construir, y nos va a contar su experiencia de aquel entonces hasta ahora, doña Nadia, doña Nadia Karina, buenos días. Hola, buenos días. Qué situación, ¿cómo se siente a dos años? Espiritualmente motivada. Espiritualmente motivada, y materialmente. Desanimada, por la la misma cuestión de de que aún no hemos visto resultados, aún no hemos visto que se puede empezar a construir la casa. Todavía no construye su casa. No, todavía. ¿Dónde estaba ubicada? Aquí en González Ortega. Aquí a la vuelta en González Ortega. Sí, sí. Cuéntenos ese momento, trece horas y minutos, doce, trece minutos, si no mal recuerdo, ¿dónde estaba usted? Ay, pues ese día acababa yo de de llegar a la casa precisamente, había ido a dar un taller, y pues, ¿qué te podría decir yo? Estaba con mi esposo, mi hijo, todavía me tocó ver a a mi hijo, el de la prepa, poder irse a la escuela, y todavía me piden un abrazo, y yo, ándale, ya vete, ya vete. Pues le dio el abrazo, y pues me quedo con mi esposo, y me empieza a a decir algo así como nuestros votos matrimoniales, ¿no? Porque me empieza a decir que me prometía ser fiel, apoyarme, ser mi porrista, y yo todavía en son de de burla, de broma, yo le dije, pues, ¿qué hiciste? Es como para que te perdone o algo, ¿no? Pero me doy la vuelta, pues nuestra casa, nuestro cuarto, pues era pequeñito, me doy la vuelta, y lo tomo de las manos, y y sigo escuchando, ¿no? Lo que él me estaba diciendo, ¿no? Que que él se daba cuenta de de del valor o la importancia, ¿no? Que significa el hacer un equipo, y justamente cuando agarra y me dice, prometo estar contigo en las pruebas que Dios tenga para nosotros, en ese momento empieza a temer. ¡Sas! ¡Qué momento! O sea, fue como si fuera una palabra profética, digo yo, no sé, este, pues, vivíamos en el tercer piso, no nos bajamos, ahí nos quedamos arriba, de momento, pues, sí, ¿no? Yo dije, pues, va a pasar, este, ahorita se va a calmar, qué sé yo, yo veía cómo se caían todas nuestras cosas, y este, pero ya cuando fue más fuerte, empecé, ahora sí que yo a quitarle, yo le, yo quería bajarme, yo quería irme por mis hijos, yo no había visto bien la hora, yo daba por un hecho de que mis hijos estaban en la escuela ya dentro del salón, y entonces más que uno iban, bueno, estaban en la Benito, y este, y uno de ellos estaba en el tercer piso, pues, dice, imagínate, yo me imaginé, o sea, por mi mente pasa lo peor, y en ese momento se nos cae la barda, y se nos viene encima un techito que teníamos, entonces mi esposo me sujeta, y yo dije, ¿hasta qué llegamos? Hasta aquí ya. Se acabó. Digo, yo decía, tengo que ver hacia dónde va a caer la casa para poder, este, seguir la dirección, digo, estábamos en el tercer piso, digo, pues, qué rápido nos encuentren, o algo, no, eso fue, todo eso pasó por mi mente, entonces, pues ya, después de ahí logro bajar, este, veo el cuarto de mi hermana todo destruido, y yo, yo decía mi hermana, o sea, yo le gritaba, incluso tenía un video, y yo le gritaba, mi sobrina me decía, ya se bajó, ya se bajó, alcanzo a bajar las escaleras, y la veo, este, en el suelo, y así como en shock, en shock, sí, tratamos de abrir la puerta y no se podía, pues, entre mi sobrina y yo, pateamos la puerta, como pudimos, la abrimos, saqué a mi hermana, me fui corriendo por mis hijos, ya en el puente alcanzo a ver a un compañero de mi hijo, y es cuando le pregunto por él, me dice, ahí vienen, ahí vienen, y hasta ese momento yo me tranquilicé, dije, pues, están bien, gracias a Dios. Y empezó a ver toda la destrucción de Jujutla, empezó a ver la corredera de gente, los gritos, los, el auxilio, pensar en el resto de la familia. Sí, 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 yo digo, gracias a Dios, tenía comunicación en el celular, me pude comunicar con, con mi hija, que está, este, fuera del estado, este, familiares, y digo, agradezco mucho esa parte, ¿no? Porque yo escucho testimonios de gente que decían, no, no, no teníamos señal, y yo. Sí, no había, no había señal, no había señal, puros mensajes de WhatsApp. Sí, 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 pero, pues, sí, yo, incluso un primo que no sabía yo que estaba fuera, estaba, pues, sí que es en el norte, este, yo pensaba que estaba aquí en cuerna, dice, no, no, es que no estoy allá. Dijo, no, pues, es que acaba de temblar, este, comunícate con mi tía, o sea, fueron momentos, o sea. Dramáticos. Muy fuertes. Desesperantes. Ahora, ¿por qué a dos años, qué pasó? Llegaron fundaciones, llegaron, llegó mucha ayuda, ¿por qué no han construido su casa? Pues, la respuesta que ellos nos dan es porque está pequeño, eh, son medidas muy, muy, muy pequeñas, entonces, eh. Eso es en el caso de una fundación, pero en el caso del funden. O sea, sí, dieron la tarjeta y todo, pero, eh, yo recuerdo que cuando pasaron censando, este, a las personas que pasaron, incluso yo, yo todos los que pasaban los grababa. Ajá. Y ahí aparecía, y este, y el señor, eh, le pregunto, le digo, oiga, le digo, nosotros somos tres familias, aunque usted ve las medidas pequeñas, somos tres familias, le digo, este, ¿cómo nos van a construir? Si nos van a construir, o sea, era mi pregunta, y él me decía, no, sí, así como está su casa estructurada, se las van a construir, y que no sé qué. Entonces, pues, de momento, esas palabras, pues, te dan así como que, dices, cierto respiro, ¿no? Dices, pues, sí, va a haber un resultado, pero a dos años, y ¿qué vemos y nada? Por parte de mi esposo, también lo iban a apoyar, y solo fuimos a firmar, y creo que fue por la administración, ¿o qué? Hay que decir una cosa bien importante, su esposo es policía. Sí. Ese día estaba Franco. Sí, pues, ahí estaba conmigo, y pues, pasa el sismo, yo salgo por mis hijos, y cuando regreso, me dicen, no, ya se salió, ya se salió, y ya después, este, que será a la hora, hora y media, regresa él, y pues, se puso a dar vialidad, estar ahí, y le digo, amor, aquí te necesitamos más, pero pues, lo entiendo, ¿no? Porque es su trabajo. Así es. De hecho, yo también, hace años, este, estuve en juventud, en la Cruz Roja, y yo también me quería salir a andar checando, pero dije, no. Tuvo que incorporarse, y además, tuvo que trabajar, ya, en su, pues, en su área, y descuidar un poquito, ¿no? La casa. Pues, gracias, no tanto, porque, gracias a Dios, este, sus, sus mandos, lo, lo apoyaron mucho. Ah, sí, lo apoyaron, qué bueno. Creo que a todos los, los policías que salieron afectados, sí, los apoyaron en ese momento. Entonces, pues, a él lo, lo, lo pudieron asignar en esa área, precisamente, para que estuviera también al pendiente de todo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, pues, sí, qué difícil, ¿no? Qué difícil tener esta gran responsabilidad de auxiliar a la sociedad, y por otro lado, ser damnificado, ¿no? Sí, es, es muy, muy difícil, pero a la vez, creo que ya con, con la mente analizando y viendo todo, o sea, te das cuenta, ¿no? A, qué es lo que tienes de propósito en esta vida, ¿no? Creo que los que perdimos la casa, no fue porque, ah, ya, se te va a caer, y ya está ahí, ¿no? Creo que ahí despierta nuestro espíritu de, de fortaleza, de fe, de, de, de esperanza. Correcto, ¿y qué, cómo ha sido estos dos años? ¿Qué tan difícil ha sido sin casa? Supongo que tuvieron que mudarse, ¿cómo les cambió la vida? Bastante, porque, bueno, años atrás, mi sogra nos había donado un tacho de su terreno, que es, está en Palo Grande, pero, pues, estoy hablando de una pendiente que, para subir, nos hacemos quince, veinte minutos, entonces, tengo tres hijos, los tres van a la escuela en la tarde, entonces, ver la cuestión del pasaje, lo económico, fue, fue muy fuerte. Sí hubo una, una, una fundación que nos apoyó con el material, pero ya la mano de obra obviamente la, la pusimos nosotros, entonces, todo eso implicaba gastos y gastos y tener que buscar por diferentes lados, ¿no? Pero, a pesar de, de esa parte, pudimos ver el apoyo de mucha gente, la familia, gente que no nos conocía, o sea, un día, de verdad, estaba yo tan, pero tan desesperada, porque veíamos, ¿no? La, la economía, si yo te dijera que nos queda, a lo mejor, 300 pesos libres de la quincena de mi esposo, pues, para mí es mucho, y digo, hago milagros, ¿no? Pero, una ocasión estábamos tan, eh, tan preocupados por esa área, precisamente, que, que de repente recibo una llamada de mi esposa y me dice, chaparrita, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Dice, acaba de ocurrir un milagro, les digo, ¿qué pasó? O sea, yo acababa de ponerme a orar, de llorar y decirle, Dios, ¿qué, qué, qué va a pasar con nosotros, no? Y de repente me dice, no, pues, que una persona vio nuestro video, se contactó y nos, nos mandó un donativo y yo, yo de verdad, o sea, me puse a llorar, me puse a llorar porque decía, ¿cómo es posible que, que ya pasó mucho tiempo y hay gente que todavía está sensible ante las personas que, que, que lo hemos perdido, ¿no? Y que de verdad, de corazón, no, no es que salgamos a la mejor en, en, en alguna entrevista o, o, o que conozca nuestro testimonio de, de persona a persona, sino que creo que tú aprendes a distinguir, ¿no? A decir quién realmente la, la está pasando, o sea, fuerte, ¿no? Sí, claro. O sea, son momentos que no esperábamos y como decía mi esposo, Dios da, Dios quita y hay que vivir el día al día y de ahí vamos. ¿Qué situación? Pues esperaríamos que las cosas mejoren, ¿están buscando, están todavía trabajando en ese asunto para reconstruir su casa? Sí, de hecho, apenas mi, mi hermana, porque mi hermana es la que está aquí en, en, en una de las casitas, este, ella, ella me comentó que pasaron los de, con, con, con Abby. Ajá, con Abby. Con Abby, y este, y que están volviendo a censar y todo eso, pues le, le digo a mi hermana, le digo, pues, como dijeron por ahí, ¿no? O sea, vamos a ver ese chicle y esto sí pega, le digo porque, pues sí, ¿no? Tanto mi, mi hermana y mi hermano, pues tenemos hijos y, y yo agradezco, ¿no? La, la casa que tenemos en, en Palo Grande, este, la, la agradezco. ¿Ahí viven ahorita? Bueno, ahorita, por eso te digo, hablo que hay gente que, que de verdad, o sea, me está sorprendiendo en muchas áreas porque hay una persona que nos prestó una casita aquí, porque ella decía, es que yo veía tus videos y tu niña, tengo una niña más pequeña, ¿no? Bueno, la seco, pero dice, tu niña, este, es que cómo se van hasta allá y entonces de repente, pues, que ya no salía la víbora, que ya no salía el alacrán, que ya no salía esto y pues, decía ella, dice, pues, ahorita en lo que están acá, en lo que pagan. Sí. Sí. Un poquito de las deudas y entonces, pues, sí, me prestaron una casita acá, pero pues, o sea, también, ¿no? Estoy, estoy con esa parte, ¿no? De, de, de ver aquí en qué momento nos, nos, nos puedan empezar a construir, ¿no? Sí, pasa uno por esa parte de la calle y efectivamente está, pues, el baldío, no hay nada, qué situación, pues, gracias por compartir esta experiencia, Nadia, Karina, Rosales, y bueno, me gustaría preguntarle, y ya le reclamó a su esposo, oye, ¿tú qué sabías? ¿Por qué te estabas confesando ese día? No, no, lo que pasa es que yo siempre he sido de la idea de que no matrimonio es bonita la comunicación y también de repente yo tengo esas partes así como que de chispa, ¿no? De, de, de con mi esposo, y pues él es así, quien lo conoce sabe cómo es. Claro, y pues hay que decirlo, se trata del oficial Francisco Niebla. Sí, 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 sí. Efectivamente, que también lo veíamos, justamente lo veíamos aquí, como dice ella, dando vialidad, apoyando, etcétera, se tuvo que incorporar, bueno, el, el deber, ¿no? El, el sentir el, el lo que uno es, pues, de inmediato reconocer su, su función y tratar de apoyar a la gente. Pues muchas gracias, Nadia, Karina, todavía la gente está, estamos sensibles por esa situación, como decimos aquí, hay que recordar y tratar de olvidar, aunque esas cosas no se olvidan, hay que seguir para adelante, yo creo que ustedes están en ese camino. Sí, 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 sobre todo te digo, creciendo, ¿no? Creciendo cada uno en esas áreas en las que no te esperabas vivir, en las de que vas conociendo a la gente y, y te das cuenta de que no toda la humanidad está perdida, te das cuenta de que realmente hay corazones que les gusta apoyar y servir, ¿no? Nos tocó vivir en el albergue en algún tiempo y yo trabajo dando talleres, entonces cuando a mí me hablaron y me dijeron, oye, Kari, este, te gustaría dar un taller, y dije, adelante, adelante, le digo, mientras eso me mantenga a mí sirviendo, apoyando, entonces en el albergue pude dar un taller y, y descubrir, ¿no? O sea, todo lo que ellos vivieron, la escritura ayuda bastante, bastante. Qué bien, pues muchas gracias por la visita, buen día. A ustedes, gracias.